¿Qué onda Emilio? ¿Te quedaste a dormir aquí? ¿Cómo crees? Acabo de llegar Güey, pero si vives a 3 horas de la escuela Pues sí, pero me levanté más temprano ¿Más? ¿Pues qué? ¿No duermes? Pues obvio Ramiro, me duermo a la 1 y me despierto a las 4, por eso estoy como estoy Pues yo te veo muy entero Emilio Ya llegué chavos, ustedes disculparán la tardanza pero lo bueno que ya estamos aquí Profe, llegó media hora tarde Ya sé, ya sé, pero es que hubo un accidente y se hizo el trafiquerío Pero si usted vive a la vuelta de la escuela Pues sí, pero, a ver, a ver, si llego temprano, ¿quién les cuenta el chisme? Profe, ¿puedo pasar? No, no, no Emilio, llegas media hora tarde y todavía quieres pasar Pero si yo estaba aquí desde que llegó el conserje a limpiar, además nada más fui al baño Por favor Emilio, esa me la aplican todos y siempre los dejo pasar Pero ya se les acabó su menso Puh, puh, puh